¡Hola, Ifigenia! ¿Cómo estás? ¡Hola, Anofredios! Yo estoy muy bien, pero me voy de vacaciones. ¡Oh! ¿Te vas de viaje? Sí, me voy a colchones. Te echaré de menos. ¡Hola, Anelanda! ¡Hola, Erika! Me voy de vacaciones a París con esta maleta. ¡Ah! ¡Oh! Y me voy con toda mi familia. ¡Hola, Pepa! ¿Quieres jugar conmigo? No, porque me voy de vacaciones a los Pirineos tres días. ¡Oh! ¡Qué pena! ¿Puedo ir contigo? No, porque es familiar. ¡Hasta pronto! ¡Hola, Carlota! ¿Qué haces con esa maleta tan molona? Me voy de viaje a Transilvania con esa maleta tan libera que sí. ¡Oh! Te enviaré una carta. ¡Cada día las leeré todas! ¡Muchísimas gracias! ¡Hola! ¿Quieres jugar conmigo? No, ahora no puedo. Me voy de vacaciones a Italia con mi familia. ¡Jopelines! 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 Bueno, puedes jugar con Pedro si quieres. ¡Hola, Pepa! ¿Qué haces? Hago la maleta porque me voy a París con mi familia. ¿Puedo ir contigo? No, porque me voy con mis perros y mi familia. ¡Hola, Pepa! ¿Quieres jugar conmigo? No puedo. Me voy de viaje a Hawái y tengo mucha faena. ¡Oh! ¡Qué pena! Bueno, si quieres puedes jugar con Rebeca. ¡Hola, Pepa! ¿Por qué tienes aquella maleta? Hola, es que me voy de viaje a Francia y es muy chulo. ¿Puedo venir contigo, por favor? ¡Claro que sí! ¡Será muy divertido! Hola, Isa. ¿Qué estás haciendo? Estoy preparando mi maleta. Me voy a Japón de vacaciones. ¡Oh, vale! ¿Puedo ir contigo? No, mi madre no... Lo siento, mi madre no me deja. ¡Hola, Pepa! ¿Dónde vas? Me voy a Estados Unidos a pasar el rato con mi familia. ¿Puedo ir contigo? ¡Claro que sí! ¡Vámonos! ¡Hola, Julia! ¿Cómo estás? Estoy bien. ¿Sabes qué? Me voy de vacaciones hoy. ¡Oh! ¿Puedo ir contigo? ¡Claro que sí! Pero solo tú, ¿eh? ¡Hola, Pepa! ¿Por qué llevas una maleta? Porque me voy de viaje a París con mi maleta nueva de color rosa. ¡Ah! ¿Y por qué vas a París? Porque es mi cumpleaños y cumplo nueve años. ¡Hola! ¿Qué tal estás, Marc? ¿Qué vas a hacer hoy? ¡Bien! Hoy me voy a ir de vacaciones y va a ser muy chulo. ¡Vaya maleta! ¿A dónde vas a ir? Voy a ir a China, a un sitio muy chulo. Hola, Luna. ¿Qué vas a hacer hoy? Me voy de viaje a París con esta maleta tan grande. ¡Oh! ¿Puedo ir? Sí, nos lo vamos a pasar muy bien. ¡Hola!